Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos una vez más a Buenos Días Guinea. Es viernes y claro está que el cuerpo lo sabe y venimos aquí ya preparadísimos para pasar estas dos increíbles horas con ustedes, pero sobre todo ya listísimo para lo que va a hacer este inicio de fin de semana y esperamos de antemano que hayan tenido una excelente noche y sobre todo que estén ya preparados para esta grandísima travesía que nos toca en el día de hoy. Muchísimas gracias por tanto amor, por tanto apoyo y por un día más elegir. Buenos días, Guinea. Jesús Cayetano, muy buenos días. Muy buenos días, Rusmila. Muy buenos días, audiencia. En la capital de Guinea Ecuatorial hemos amanecido un poquito mojados, ¿no? Pero aquí estamos queriendo que todos ustedes también puedan cumplir sus planes desde las primeras horas de esta mañana. Gracias por elegirnos. Que esto conste. Bueno, también es importante que vayan siguiendo nuestras redes sociales en esos precisos momentos porque de un momento a otro ustedes pueden ir aportando sus ideas acerca de lo que va a ser el trayecto de este programa, ¿no? Bueno, concretamente en el punto del tema del día. Usted puede ir participando, bueno, estar al tanto de lo que va a pasar. Usted nos busca a través de Instagram, también en el TikTok, que muchos cada mañana antes de nada, incluso de orar, buscan el TikTok, que ha puesto su influencia más apreciado. Bueno, en esos momentos que usted va revisando sus primeros videos, su primer contenido, busca Buenos Días Guinea 2.0, suscríbete y estate al tanto de todo lo que nosotros vayamos haciendo y puedes ir comentando el tema del día o, en su caso, opinando. Lo mismo también le pido que nos siga a través de nuestra cuenta en YouTube, donde todos los programas de Buenos Días Guinea están, bueno, tú ya sabes lo que sirve el YouTube, estoy seguro que sabes para qué sirve. Usted nos busca con el mismísimo nombre, Buenos Días Guinea 2.0. Y después de esto, te digo que si estás por salir de casa, no te preocupes, porque ya lo he resuelto. Bueno, digo yo y digo a Songa. Para quedarse así. Así es, así es. Porque ya tenemos incorporada la televisión online. Es decir, usted introduce, como suele ser también, Rusmila, que he venido vos. www.asongartv.com y podrás ver todo el catálogo de programación de tanto Asonga Radio como Asonga Televisión. La televisión online está aquí, sobre todo, viene para quedarse y con una calidad monumental. Sabemos que es viernes, que muchísimas personas tendrán que hacer sus planes tempranito para luego descansar más tarde. Así que ve a cumplir con tus planes y recuerda llevar el móvil contigo, Isabel Tero, este paquete de internet para poder seguir a Songa Radio de cualquier lado en el que estéis, Isabel Tero. Si puedes mirar, buenos días Guinea, que ahora mismo estamos siendo retransmitidos en estricto o directo, pues mucho mejor. Y recuerde también que ya pueden desde ya dejarnos sus mensajes sobre lo que va a hacer nuestro tema del día. ¿Realmente el salario influye en las relaciones de pareja? ¿El hecho de que tu mujer cobre más que tú supone un problema en tu pareja? ¿O el hecho de que, por ejemplo, tu marido cobre muchísimo más que tú supone un problema en tu pareja? Cuéntenos un poquito cuál es su opinión acerca de este tema, si ha vivido alguna experiencia como esa, conoce a alguna persona que lo ha vivido, cualquier cosa sobre ese tema en nuestras redes sociales. Y mira, su opinión la tendremos aquí muy, pero muy en cuenta sobre todo. Le agradeceremos muchísimo porque recuerden, como siempre le decimos, ustedes son nuestros protagonistas y sin ustedes no podríamos hacer absolutamente nada aquí en Buenos Días Guinea. Claro está. Bueno, ya sabes lo que puedo decir acerca del tema del día antes que se sirva? La que se avecina. Porque cuando estén aquí los compañeros y estemos abordando este tema, muchos de ustedes seguramente que se animan más a opinar. Bueno, lo que sí pueden hacer en esos precisos momentos antes de salir de casa es disfrutar de las noticias más destacadas del informativo de ayer noche aquí en Asonga Televisión. Y nosotros en Buenos Días Guinea siempre te lo ofrecemos en la sección de resumen informativo. Ceiba Aeropuertos y Terminal Holding firman un pacto de accionistas, un documento operativo rubricado este miércoles en el Palacio del Pueblo en Malabo, que da luz verde a la empresa emiratí para gestionar el aeropuerto internacional de Malabo. La parte ecuatorgineana, tras analizar exhaustivamente el contrato, ha procedido a la firma a través del presidente ejecutivo de Ceiba Grupo, Fortunato Ophan Bunchama, y lo ha hecho en presencia del vicepresidente de la República. Para su excelencia Engemo Biamangé, este partenariado entre Ceiba Aeropuertos y Terminal Holding es un éxito que beneficiará a Guinea Ecuatorial, ya que está alineado con la visión del Ejecutivo para hacer rentables sus activos. Según las clausas del contrato, la parte ecuatorgineana, al ser socio de la concesión, recibirá gran parte de los beneficios generados por la empresa. Un porcentaje económico que contribuirá a las arcas del Estado y permitirá al gobierno dejar de subvencionar a la empresa nacional. Bueno, es la conclusión satisfactoria de la iniciativa que tuvo el vicepresidente de la República de rentabilizar los activos del Estado. Hemos firmado el pacto de accionistas porque ya vamos a la fase de operacionalizar precisamente esos acuerdos para que el aeropuerto de Malabo tenga una gestión profesional y que Malabo pueda convertirse en un hub para diferentes destinos y que efectivamente sea generador de ingresos como los verdaderos aeropuertos de otras partes. Desde hace tres años, Engemo Biamangé está moviendo fichas para rescatar la economía ecuatorgineana, colapsada desde el segundo semestre de 2014 por el bajo precio del barril de petróleo, principal fuente de ingreso del país, y se ha visto agravada por la crisis multifacética global. Y para curar esas heridas, el vicepresidente propuso confiar la gestión de los aeropuertos y puertos a las empresas de renombre internacional, iniciativa que a día de hoy está teniendo buenos resultados, porque el contrato de partenariado entre Ceiba Aeropuertos y Terminal Holding, además de ser rentable, también creará más puestos de trabajo para los ecuatorgineanos. De igual modo, mejorará la calidad de servicios en el aeropuerto para alcanzar estándares y posicionamiento internacional, acorde al Plan Nacional de Turismo, que lidera Engemo Biamangé. La comisión encargada de analizar la gestión administrativa de la UNGE propone eliminar 14 empresas de mantenimiento de la entidad. Es lo que se ha dado a conocer en el informe preliminar presentado este miércoles al vicepresidente de la República, su excelencia Engemo Biamangé. Durante la cita celebrada en el Palacio del Pueblo en Malabo, esta comisión constituida por el Tribunal de Cuentas, Obras Públicas, Geproyectos, Gendarmería Nacional y Abogados del Estado ecuatorguineano, dio a conocer este informe en tres vertientes. Por un lado, las empresas a eliminar y mantener. Por otro, empresas a reajustar los servicios y montos. Entre las 14 empresas a eliminar, destaca el grupo filial Construcciones SL y Multiservicios Filial Unión SL, con unos montos de 90 y más de 52 millones de francos cefas al mes. Dos razones han motivado a esa comisión proponer la suspensión de estas firmas. Por una parte, porque pertenecen al rector de la UNGE, una condición que condena la ley anticorrupción en sus artículos 16 y 17. En el grupo de las empresas a mantener, destaca MP Marketing & Solutions Sociedad Limitada, Conexia y el lector. Para Conexia, la comisión ha propuesto que se le aumente 215 megas en lugar de los 105, lo que también incrementaría un abono mensual de más de 8 millones de francos cefas. Mientras que por buena promoción, se ha propuesto incrementar igualmente a la empresa el lector la cuantía de 650.000 francos cefas en lugar de los 300.000 que cobraba anteriormente. Entre tanto, se ha constatado que la mayoría de las firmas no tienen regularizada su situación en inceso. Tampoco se ha podido verificar los pagos de IRPF. En ese sentido, además de felicitar a la comisión por el excelente trabajo, Gemmo Biangamangue ha propuesto la anulación inmediata de la firma del rector de la UNGE. Ya que ha dicho, considera que la firma de estos contratos supone un desorden, un abuso de autoridad ante los fondos del Estado. Yo creo que el tema de la UNGE es un tema que se tiene que mirar en profundidad, porque realmente aquí vemos que hay abuso de autoridad. también se ve que hay índices de corrupción. No obstante, lo primero aquí que debemos hacer es pedir que se saque la firma al rector. Cuando un rector ya empieza a firmar, como se ha estado firmando tantos contratos, esto crea desorden. Para concluir la reunión y presentar propuestas tendentes a inyectar un nuevo dinamismo en la gestión administrativa de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, el político ecuatorguineano mandató convocar una reunión este jueves con todas las empresas de mantenimiento de la institución universitaria. La idea de Nguemo Biangamangue es que todas las empresas justifiquen sus servicios en la UNGE y que demuestren que cumplen sus obligaciones fiscales, por lo que cualquiera que no pudiera demostrarlo estará obligada a devolver todos los fondos cobrados hasta ahora. Efectivamente, este 23 de noviembre del presente año 2023, aquí en la jurisdicción de nueva creación de Jibuló, concretamente en el Gran Hotel, ha tenido lugar la reunión consultiva ministerial, el cual tenía varios puntos en su orden protocolario, como lo que ha sido la bienvenida conjunta de los copresidentes. Por un lado estaba Simeon Uyuni Sonangue, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Asuntos Francófonos de la República de Guinea Ecuatorial. Y por el otro lado estaba Timu Timu Sakaba, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Sierra Leona. También han tratado la sesión informativa de los copresidentes del EJIC sobre la reforma del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, visión general de la evolución reciente de las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de la Seguridad de la ONU. Otro punto ha sido la representación permanente de Sierra Leona ante las Naciones Unidas en Nueva York. También han tratado la presentación del proyecto de documento final y del proyecto comunicado por los copresidentes en la reunión de altos funcionarios. Encuentro que finalizaba con las impresiones de ambos ministros de Relaciones Exteriores, de Guinea Ecuatorial y de Sierra Leona respectivamente. Hemos debatido aspectos para el reforzamiento de la oposición común africana en el marco del consenso de Esluini. La oposición común africana plantea que África necesita reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque África es el único continente que no tiene puesto permanente en dicho alto órgano internacional. Es una injusticia histórica, teniendo en cuenta que los temas que se discuten en la Naciones Unidas sobre este órgano corresponden al continente africano. Y no es bueno que el continente africano esté a imagen de esos temas. Esa injusticia histórica que estamos sufriendo, África se reúne en 2005 para atacar las causas profundas que realmente propician esta injusticia. Por eso ideo este comité, que son 10 países, la Unión Africana, que están llevando a cabo las negociaciones a nivel de las Naciones Unidas a fin de que África tenga puesto permanente. El consenso de Esluini, que es el brazo fundamental de la Unión Africana para la negociación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, plantea que África debe ser miembro permanente con dos puestos y también cinco miembros no permanentes. Llevaremos a cabo para los trabajos de la posición común africana para que podamos conseguir los objetivos de los que luchamos. Hoy ha constituido el segundo día en el que llegaba a la República de Guinea Ecuatorial las diferentes comisiones que asistirán a la cumbre del C-10. Cuando marcaban las 10 horas de la mañana de este jueves, aterrizaba en el aeropuerto Teodoro Biangemambas o Arevangomoyen, la delegación de la República de Congo, encabezada por Jean-Claude Gakasso, ministro de Asuntos Exteriores, el cual ha sido recibida por la delegada de Asuntos Exteriores de nuestro país, Sylvia Anchama. Igualmente, llegaba Musafaki, actual presidente de la Unión Africana, quien tras un breve descanso en el terminal presidencial, era conducir en su vehículo oficial. Finalmente, la Comisión Organizadora de Asuntos Exteriores recibía igualmente a la Comisión de Comores, encabezada por su ministro de Asuntos Exteriores, Morino Dior, asistido de Sakala Rosé, embajadora de Zambia, acreditar en la Unión Africana. En este mismo sentido, Lufuma Ambrosé, ministro de Defensa de Zambia, respectivamente. Destacar en este sentido, la presencia de los coros de animación quienes amenizaban la acogida de los invitaros a la cumbre en el aeropuerto de Mongomoyen. La segunda delegación, que también aterrizaba en el aeropuerto Teodoro Biangemambasua de Mongomoyen, ha sido encabezada por el vicepresidente de la República de Namibia, Nangolo Mbumba, quien ha ostentado varias responsabilidades en el gobierno de su país y llega a la República de Guinea Ecuatorial para asistir a la cumbre del Comité de los Diez Países de la Unión Africana sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se celebra en la Ciudad de La Paz. La alta delegación ha sido recibida por Clemente Nguangemongen en representación del jefe de Estado Su Excelencio Biangemambasua a asistir de otras personalidades de la vida política de la República de Guinea Ecuatorial. Durante su estancia en la terminal presidencial Nangolo Mbumba y los altos miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial han intercambiado pareceres en la sala presidencial. Más tarde, la comitiva era conducida en el hotel donde serán alojados mientras varios coros de animación aguardaban su llegada con cánticos y báleles en las afueras del aeropuerto. Representantes de diferentes departamentos ministeriales del país han asistido este jueves a un taller que se enmarca dentro de una misión que el Banco Africano de Desarrollo realiza desde el día 13 del presente mes para colectar información que permite elaborar un estudio marco que determina el perfil país sobre la gestión integral y seguridad del agua en Guinea Ecuatorial. Al final de ese taller nos va a permitir a nosotros y al mismo banco tener una situación más clara del estado del agua en Guinea Ecuatorial. El taller ha intentado ilustrar de manera más actualizada los nuevos estudios que ellos están llevando no solamente en la adicción de agua sino también en la capacidad del país para poder anticipar los posibles efectos de contaminación del agua subterránea así como del agua fluvial pero al mismo tiempo el saneamiento ambiental. Es realmente un enfoque mucho más integrado mucho más transversal y que llama la atención de todo el mundo y sobre todo que responsabiliza a todos los usuarios que tiene que ver con los grandes distribuidores los pequeños las perforaciones que nosotros hacemos en nuestras casas en nuestros barrios todo eso conlleva una cierta responsabilidad social. Con este taller facilitado por Ibrahim Amaru Traoré técnico del Banco Africano de Desarrollo se pretende identificar tanto las fortalezas como las carencias en materia de gestión integral del agua información que será necesaria para preparar un portafolio de proyectos sólidos y estratégicos que puedan ser objeto de financiación por el mismo banco. Este curso que ha involucrado a varios departamentos ministeriales va a permitir al país y al BAT tener una visión más clara de la situación del agua en el ámbito nacional mejorar las políticas y marco jurídico en la materia. El taller ha tenido lugar en las instalaciones de la caja autónoma de armatización de la deuda pública y ha sido presidido por su director general Diosdado Edumongo Mávoro quien ha enfatizado en la necesidad de una rápida y coordinada colecta de información para la elaboración del plan de financiación con el Banco Africano de Desarrollo. Alicia Ankenemichá directora de la Fundación Martínez Hermanos ha invitado a la población interesada a beneficiarse de las operaciones gratuitas que ofrece el proyecto África Plástica. Queremos que todo el que vea este anuncio pueda ayudar a todas las personas que conozca de su alrededor familiares, amigos para que sepan que estamos instalados en el hospital de Riaba desde el día 19 que fue el pasado domingo hasta el día 1 de diciembre. La Fundación Martínez ha dispuesto un servicio de autobús diario que está operativo desde ayer martes hasta el próximo viernes inclusive el cual puede recoger a las personas que estén interesadas y no tengan recursos para pagar un transporte en el centro de salud Madre Visila ubicado en la Torre Bantú en la ciudad de Malabo el servicio está dispuesto desde las 6 de la mañana hasta las 8 en punto que es cuando el autobús sale destino a Riaba en caso de encontrar que hay muchos pacientes puede hacer perfectamente dos vueltas al día. Algunos ciudadanos han valorado en alto este gesto y han animado a quienes les pudiera interesar a que se acerquen también para recibir además de información una consulta y evaluación posterior para determinar si el caso pertenece a una de las causas que este proyecto opera de forma gratuita. Vale, a mí me parece mejor es una buena iniciativa porque aquí en el ámbito nacional hay gente que no disponen no tienen suficientes medios económicos para poder ir fuera de Guinea. Tenemos aquí a mucha gente que sufre de quemaduras lo que he podido ver hay mucha gente que ha sufrido de quemaduras y que han tenido ciertos defectos y no han tenido los medios económicos como para ir y que se les pudiera hacer una operación para más o menos verse bien. Eso que Guinea no tome las cosas en serio que eso es un bullying no, eso no es un bullying. Si tú no pareces de esa enfermedad o de ese problema puedes conocer a otra gente que sí lo parece y animarles. Yo he llevado a mi niña porque le estaba saliendo algo en la rodilla y ellos me han dicho que sí que la van a operar y es totalmente gratuito. Resaltar que estas operaciones gratuitas son únicamente para casos de malformaciones congénitas, tumores y secuelas de quemaduras. Durante los días que se llevarán a cabo las operaciones en la isla los interesados pueden acudir al centro Madre Visila en Malabo sobre las 6 horas de la mañana para trasladarse con el bus habilitado al distrito de Riaba lugar donde se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas. Pues ya saben operaciones totalmente gratuitas y encima puedes coger el bus aquí abajo en lo que es Madre Visila de 6 en punto a 8 de la mañana dirección a Riaba vienes te hacen un chequeo y si realmente tu caso es de operación pues te llevan a Riaba para que puedas ser operado y volvemos y remarcamos el punto de que es totalmente gratuito no tienes que pagar absolutamente nada y tras eso Jesús te parece vamos directamente a lo que toca bueno empecemos la sección de sucesos hoy viernes en la sección de sucesos vamos a quedarnos en este siguiente punto y es que en la mañana de hoy la ciudad de Nueva York despierta sorprendida porque el alcalde de la misma ciudad ha sido denunciado por agresión sexual y se trata de bueno un hecho que se dio en 1993 el alcalde en cuestión o su nombre es Eric Adams Eric Adams es un político y tiene bueno ex militar y político que tiene 63 años hay una ley que se expiraba ayer mismo la que amparaba a las víctimas a poder efectuar las denuncias pese a que los hechos hayan sido prescritos y es que en este en este último día al tribunal supremo de Nueva York le han llegado bastantes denuncias y varias de ellas son en contra de ciertos personajes que poco a poco en este en ese punto vamos a tratar y es que según denuncia la esta desconocida demandante dice que todo pasó en 1993 y concretamente le acusa de agresión sexual discriminación laboral y lesiones por género o sea todo eso lo sufrió por su género y represalias en el entorno laboral aparte de que el trato era hostil hacia su persona y esta esta información siempre se suele preguntar qué dice el alcalde o qué dice su entorno y su entorno su departamento de comunicaciones ha dicho que el alcalde desconoce a la persona porque claramente la denunciante no se ha identificado no nadie sabe hasta este momento de quién se trata y si alguna vez tuvieron este este contacto laboral según el departamento de información del alcalde el alcalde es una persona que no es capaz de hacerle daño a ninguna persona y es que tras esta demanda se suele preguntar qué es lo que busca alguien detrás de la demanda pues ya lo sabemos también es que la demandante quiere de Eric Saddam del señor alcalde 5 millones de dólares es lo que pide de entrada y como les decía que ha habido una lluvia de demandas algunas les va a si no de primera de segunda y es que a Jimmy Fox también le ha dedicado una demanda del actor afroamericano a otro conocido es Chance Combs con ese nombre seguro no le conoces P.D.D. Chance Combs es su nombre no digo que también le han demandado a él Chance Combs es su nombre bueno como Jesús Cayetano hasta que yo te ponga mi J.K.A. mira pero en serio pues a él también le han le han demandado son varias personalidades que que el Tribunal Supremo de Nueva York ha recibido demanda en contra de esas personas y es que como decía la ley ampara a las víctimas a poder denunciar hasta ayer jueves todos los hechos que hayan de las que hayan sido víctimas a pesar de haber sido prescritos la verdad de entrada con las como decías que han demandado a la alcaldía de New York por agresión sexual y luego has mencionado el año yo como que pasó en el 93 y luego has tocado el dato ese de que sí que estaba legalizado que se podía hacer a pesar de haber sido prescriptos y luego era ayer el día límite personalmente no sé vuelvo y digo no la verdad es que nadie sabe al final realmente qué pasa hasta que bueno las autoridades sacan su trabajo se determine realmente si fue agresión o no fue agresión pero ahora a nivel a nivel personal mi duda es si por ejemplo sufriste una agresión del índole o del tipo que sea en el 93 y luego años después se habilita muchísimos años el punto es no es más bien cuando lo denuncias sino el momento en el que se sanciona la ley de que se podía denunciar hechos prescriptos prescriptos entonces se sanciona la ley vives en el mismo lugar no denuncias nada hasta el último día no sé es un tanto raro porque luego se suele decir generalmente no se trata asuntos es un poco difícil condenar a una persona por algo que haya prescrito pero luego si hay una ley que avala que puedas denunciar y que se le pueda llevar a juicio porque no le denuncias y el otro punto de todo eso está en cómo se llega a encontrar datos o pruebas fehacientes de que esto sucedió a no ser que la señora haya tal vez guardado los informes médicos de aquel entonces serían las únicas pruebas que puedan demostrar que tal acto se llegó a dar y poder llegar al objetivo y también otra cosa me llama la atención ¿por qué no lo hizo aquel entonces? Mira muchas veces a lo mejor es por la misma situación en la que una persona está por el miedo o muchísimas otras circunstancias y luego también hemos visto casos en los que a lo mejor ha pasado muchos años como en este caso que fue en el 93 y una ley de denunciar en el 2023 pero sí que también a lo mejor sí es cierto y muchísimas veces también se encuentra que por más que sea difícil como estabas mencionando anteriormente que sí que sería difícil encontrar pruebas y luego llegar a una conclusión muchas veces se ha podido resolver ese tipo de casos y esperemos pues que se resuelvan los casos tanto del señor alcalde ahora mismo igual que el caso de Piri y de otras muchísimas personas pues que se resuelvan los casos y hacer culpables pues que la ley haga lo que tengan que hacer y hacer inocentes pues lo mismo ¿no? Bueno lo que también es llamativo es el día de la demanda también también o envío las dos cosas al mismo tiempo denuncia y lo que necesito para que yo me quede satisfecha para que se me olvide el asunto mira han pasado muchísimos años pero como he venido a denunciarlo ahora y para que se me olvide otra vez y pasan otro montón de años mira pagarme 5 millones yo como que mira o sea aquí no ha pasado nada y es el revuelo ha apuntado como yo decía antes a otras figuras bueno en ese caso de Nueva York también Jimmy Fox Axl Rose que también es un cantante muy conocido y a Piri Chance Combs y a varias personalidades más entre otras pero el de Piri también llama un poquito la atención la atención en el sentido que también probablemente haya sido contra a una de sus que la víctima sea una de sus anteriores cantantes ya que Piri no solo es rapero también es productor musical una de sus pupilos se apunta que haya sido Casey la víctima bueno todos esos detalles vamos a a ver hasta donde termina eso y te acuerdas ayer que decía que la ultraderecha en Europa está está creciendo está barra claro los especialistas primero no daban de la política internacional no daban por hecho que tal vez en Países Bajos tan pronto se pudiese dar el paso a que la ultraderecha se vaya a hacer con las elecciones como el caso que pasó ayer entonces ahora mismo lo que peligra el mayor miedo es el bloque el bloque común europeo es decir la unión europea porque empiezan a ver posiciones claras anti europeas la verdad es que sí es un tanto preocupante para ellos porque luego ayer también estaba viendo la noticia sobre ese tema y yo como que está empezando a pasar algo aquí primero se fue Reino Unido luego ahora mismo está Países Bajos con el ultraderechista al frente del gobierno también dice que va o sea su política de entrar es anti europea y que sucede que se sospecha que en algún momento vaya a organizar un referéndum para sacar a Países Bajos de la Unión Europea y por otra parte también está Hungría que ya está al frente ya empieza a tener posiciones posturas claras anti europeas en concepto de inmigración en concepto de todas las situaciones que se están dando la política exterior de la Unión Europea muchos de sus países no están muy de acuerdo con esas políticas y se cree que vaya a haber otro otro referéndum varios referéndum próximamente que vayan a ir desintegrando el globo de la Unión Europea y es el mayor miedo ahora mismo que tiene o que 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 parecen los especialistas de la política exterior europea esperemos que pues sea que a quien vaya poniendo los os voy a decir no quitando del todo la canasta pero si vas a apostar por una pues que los dejen claros en la canasta que les toque ponerlos y de paso también nosotros pues enterarnos un poquito de lo que va pasando que lo que realmente nos interesa aquí estar al oro de todo lo que pasa a nivel internacional al oro al oro bueno este ha sido esta ha sido la última información esta mañana y de esta semana en la sección de los sucesos y vamos a cambiar automáticamente telechip y nos vamos al abrazo matinal así es nos vamos al abrazo matinal y recordar que decía al principio del programa es viernes y el cuerpo lo sabe y más aún si es concretamente este viernes el viernes de las compras locas empecemos con el abrazo matinal así es es el viernes de las compras locas el black friday que mira muchísima gente y está corriendo a comprar y está corriendo ya sea online físicamente hace sus compras porque hoy es el día de los descuentos monumentales hablemos un poquito del black friday el black friday o viernes negro es el día que se inicia la temporada de compras navideñas en varias partes del mundo con excelentes descuentos y rebajas en productos por parte de grandes almacenes y tiendas se celebra en el cuarto viernes del mes de noviembre al día siguiente del día de acción de gracias de muchísimos países el black friday es el 24 de noviembre del año en curso el viernes negro ha ganado muchísimo auge en los últimos años por lo atractivo de los que son los descuentes en los precios de venta de productos ofrecidos por establecimientos comerciales ya sean tiendas almacenes hoy es el día de vender a los grandes y sobre todo de hacer grandísimos descuentos entre los productos más buscados por los consumidores se destacan artículos electrónicos línea blanca electromagnéticos lo que son otros artículos que son adquiridos por los usuarios son ropa calzado vestido mira es que hoy bolsos de todo hoy se compra de todo y sobre todo a buen pero buen precio qué es exactamente el black friday o qué se puede hacer exactamente en este día en el día de hoy como decía anteriormente que es un día de locura puesto que los usuarios o consumidores hacen larguísimas colas en las puertas de las tiendas y centros comerciales desde el muy temprano desde el día anterior con la finalidad de hacerlos de ser los primeros en conseguir productos en oferta antes de que se agoten en existencia o que se acaben completamente en la tienda o en el almacén a pesar de no ser catalogado como una fiesta festiva la gran mayoría de las oficinas y empresas otorgan el día libre a sus empleados al igual que en el día de acción de gracias o en cualquier otra celebración con lo que lo que incrementa la cantidad de compradores y consumidores potenciales que acudirán a buscar ofertas y descuentos las ganancias obtenidas en este día pueden superar las generadas durante la temporada de navidad en sí en el día de hoy se vende incluso más que en toda la navidad mira es que la venta realmente se dispara muchísimo en el Black Friday como complemento se destaca el Cyber Monday o el Cyber Lunes o el Cyber Lunes que tiene un lugar que tiene que es el después sea el lunes después de lo que es el Black Friday o sea el siguiente lunes será el Cyber Lunes enfocará principalmente en ofertas y descuentos de artículos de tecnología y electrónica los principales portales de comercio electrónico como Amazon ebay aliexpress ofrecen muy buenos descuentos en las compras por internet generando ganancias milionarias por los niveles de ventas alcanzados el lunes he dicho vuelvo y repito hoy es viernes Black Friday y el lunes es ciberlunes en el que podéis comprar artículos cibernéticos artículos electrónicos a precios realmente magníficos en línea claro está que sabemos obviamente que aquí sería muy difícil encontrar ese tipo de descuento pero ya sabéis he mencionado aquí que Amazon ebay aliexpress hacen también descuentos increíbles por lo que va a hacer este día Black Friday y también lo que va a hacer el ciberlunes que será el lunes así que aprovechar en hacer sus compras aprovechen en comprar todo lo que quieran que ahora si algo está por ejemplo caetano a 20 mil francos a lo mejor le aparezca uno a 5 mil francos y no hay que desaprovechar nunca ese tipo de oportunidades bueno ya que el último punto es concretamente precios o sea he escuchado la moneda que por aquí utilizamos y me lleva a una idea concreta los lugares preferenciales en los cuales el Black Friday estaría bien acogido estaría en las compañías de avión bastante que celebrasen aquí en las compañías de avión los supermercados y esos lugares de venta al por mayor estaría bien que ellos también se sumasen se sumasen a la celebración y hagan descuentos monumentales sí que hay tiendas que hoy harán descuentos pero de ropa y yo te hablo de esas primeras necesidades que frente a las fechas que vienen obviamente estaría supermercable bueno hay un origen oscuro un poquito detrás de esta festividad de esta conmemoración de esta celebración y me tiene un poquito angustiado en caso de que fuese exactamente ese origen y ver como se ha extendido es lo que hoy en día es la fiesta del consumidor o el consumismo ¿no? que es realmente lo que lo que promueve esto si no vendíamos esto a 500 pues te decimos que ahora es 500 porque el Black Friday cuando realmente el precio sigue siendo 500 esto pasa en todos en todos los negocios pero bueno te hacen el lío te hacen el lío te hacen el lío que tú has visitado esto aunque no lo has visto bien el precio y cuando vienes en el Black Friday pone que es 500 una reducción del 50% cuando realmente no es el mismo precio pero bueno te lo llevas a casa porque te pone que está en oferta y luego está encontrar la parte en la que la gente la gente de recursos medios puede salir beneficiada o sea beneficiar en el Black Friday ¿no? uno puede tener sobre todo en grandes almacenes de ropa y de electrodomésticos algunos suelen tener la oportunidad de poder llevarse productos productos buenos a casa de ahí que mucha gente haga cola desde el día anterior porque mira si no podía permitirme comprar una cosa y yo sé que hoy está a descuentos monumentales voy a hacer cola y la cola a veces suele valer la pena y otras encuentras que ya no queda o simplemente no puedes correr por alguna condición física o el estado de salud simplemente dabas por hecho que hay más del producto que tú vas a buscar con que el listo que te ha pasado por la derecha es el que ha ido a encontrar los dos y ha comprado los dos sin paz pero si estaba yo antes pero en fin es la parte en la que la gente en este en ese preciso momento se olvida de sus problemas también es importante así es es importantísimo y como decíamos anteriormente veremos que pues muchísima gente muchísimas tiendas supermercados y demás aquí en Guinecuatoria pues se unan a lo que es la celebración del Black Friday y nos dejan algunos super rescuentos por ahí que podamos comprar pues artículos de hogar artículos para vestirnos alguna cosita de Navidad y demás cosas y como decía antes hoy es el Black Friday y la gente estará super loca haciendo compras y si aquí no hay ningún lugar en el que se esté haciendo descuentos donde te gustaría comprar alguna cosa recuerda que también están haciendo descuentos en línea y puedes acelerar ahí y comprar todo lo que necesitas en el día de hoy recuerda también que el lunes habrá descuentos en objetos de tecnología electrónicos y demás también puedes acceder a sus productos favoritos y comprarlos a muy buen precio recuerda compartir en redes sociales cualquier información sobre este día sobre lo que es el Black Friday y sobre todo ponerle al final este hashtag descuentos hashtag Black Friday para que la gente sepa el día que celebramos hoy pero sobre todo porque es interesantísimo celebrar este día vamos a irnos corriendo a una pequeñísima pausa para recibir enseguida a dos personas súper especiales que vienen a contarnos alguna cosa súper interesante para todos ustedes así que ya saben no pueden moverse ni un poquito ni un poquito de sus asientos porque ahora volvemos con más de este programa y hablaremos esta mañana con Encarnación Eyang y con Luis Merlín miembros de la compañía Teatral Bocamanja chicos muy buenos días buenos días estamos bien yo siempre estamos como en casa si no estamos como en casa eso es bueno yo no en casa pero estoy bien en los últimos tiempos ha venido bastantes veces ¿no? sí normal que se sienta como en casa es verdad en junio era junio no sé pero sí que ya estuviste así que es normal en Carna no te sientes como en casa bueno si me hacéis el favor sí te acogemos te acogemos te acogemos esta mañana venís aquí porque próximamente tenéis una obra teatral sobre los escenarios si no si no me falla el título es sufrida sufrida así es bueno ya no hace falta que os pregunte qué es Bocamanja la gente seguramente ya ellos ya me responden a la pregunta pero qué es sufrida por qué sufrida porque en principio voy a responderte en principio la obra es sobre violencia de género y es para mostrar los distintos tipos de violencia que existen en nuestras casas en nuestra sociedad y sufrida por qué porque la mujer míralo donde lo quieras mirar es sufrida en cualquier aspecto que sea en su casa con su familia en la sociedad en sí es sufrida y nosotros hemos querido denominar la obra por las diferentes partes de violencia que existen que muchas veces ignoramos no le damos importancia que hacen a la mujer sufrir y de alguna u otra manera se la llama sufrida y esta es la razón por la que hemos el director ha utilizado el nombre sufrida para esta obra interesante y un poco me gustaría saber generalmente cuando se habla de temas de violencia de género por estándares es enfocarlo en las mujeres y los chicos cómo sentís participando en una obra como esa como nos sentimos yo personalmente no sé debo resaltar que aquí estoy bueno no estoy soy un actor y solo estoy interpretando unos personajes entonces el actor es como no es como mira su personaje entre su personaje y su vida lo mira a través de una pequeña lente que se ve reflejado en el personaje en ese caso cómo te ves bueno hasta ahora no sé cuál es tu papel en sufrida pero cómo te ves dentro como actor hacer una obra dirigida sobre violencia de género supongo que suele ser un poquito controversial con tu personalidad como hombre como actor como actor prácticamente me siento hay una parte donde me siento mal y tengo que o sea me pongo la piel de las mujeres y me doy cuenta que algo va mal y como persona como hombre que eres no me lo he pensado pero es que como hombre van tú tendrías que tener una percepción por ejemplo a eso vamos hay muchas cosas no quiero entrar en este debate de qué creo en qué no creo qué es lo que se debe hacer qué es lo que no se debe hacer porque es un debate muy amplio quiero bastarme en quedarme ahí y solo poder transportar un mensaje que sí que puede ser importante para otros así es en este caso con su vida pretendéis demostrar las distintas violencias que sufre la mujer de la que la mujer es objeto y con la intención de que esto deba cambiar o que los estamentos afines los que directamente tengan que ver con el amparo bueno es cosa de toda la sociedad pero hay instituciones que hagan más para que estas estas distintas violencias que sufre la mujer es el objetivo final a ver más bien el objetivo no es dirigirlo directamente a una institución el objetivo es más bien dirigirlo a las personas a ti como persona sí a ti como persona que te des cuenta de que ay mira he estado obrando así frente a con que es malo y a partir de ahí tú mismo conscientemente que lo trabajes que te des cuenta que eso está mal y no lo vuelvas a repetir yo creo que de esta manera podríamos cambiar alguna cosa de esta manera en lugar de que haya una institución que te obligue a que conscientemente tú me multigas eso es malo y no lo debo hacer yo creo que por ahí por ahí empezamos y es y es la mejor ruta es la mejor ruta yo creo que es la mejor ruta tocando un poco esto es difícil decir a alguien que cambie es difícil que alguien te diga Jesús esto está mal ¿por qué no lo haces de esta manera? lo mejor suele ser que uno mismo conscientemente se dé cuenta de lo que esté haciendo o sea que uno haga un examen de conciencia y se dé cuenta que esto que estoy haciendo creo que no está bien y lo que está bien claro es que muchas veces no suele ser de la noche a la mañana suele ser por algo que haya visto en alguien o en algún sitio puede ser una obra de teatro en una película en una canción en un dibujo o en la televisión las obras de Boca Manja suelen tener bastante escenificación algunas escenas suelen ser bastante contundentes y en ese caso escuchando el título sufrida aparte de la violencia física la que comúnmente suele ser psicológica qué escenas puede esa persona que no va mucho al teatro esperar que puedan chocarle sobre cuando vaya a ver sufrida mira 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 esta es una trampa y no voy a caer es una trampa sí pero yo es que voy a caer y tengo que decirte que la obra en sí desde la primera escena hasta la última escena nosotros hemos sido difíciles en determinar cuál es bestial es que todas están a 100 todas todas sí algunas sobrepasan a las demás hemos enterado localizarlas pues no hemos podido sí que es verdad me estáis vendiendo a que yo venga si que es la mejor opción es que se puedan acercar y vean la obra en teatro sí eso es lo que yo quería decir ¿por qué? porque ahora mismo si te explico la obra no me expliques toda la obra no si te explico alguna escena si te explico alguna escena te estaré dando una chuleta eso es spoiler en todo caso es spoiler y no lo voy a leer alguien sobre si no me hagas el spoiler y yo estoy pidiendo que me hagas nosotros estamos negándote el spoiler ¿qué te parece? pero en todo caso me gustaría chicos a ver personalmente ya como personas y también como trabajadores de lo que es el sector social ¿cuál es para vosotros qué es lo más difícil o qué es lo que hace que las personas no puedan darse cuenta de la situación real que viven porque hasta el día de hoy y a pesar de la violencia que vemos todos los días en todas partes todavía hay gente que dice no existe violencia dejar de hablar de que si violación de no sé qué y lo otro realmente eso existe en Guinea Ecuatorial ¿qué es lo más difícil de poder lidiar con ese tipo de personas? la verdad es que cambiar la mente de alguien no es complicado es difícil o imposible ¿vale? entonces actualmente está el factor hombre Bantú el factor hombre Bantú está ahí ¿vale? pero también se olvidan de que este hombre Bantú no actuaba sin el consentimiento de su mujer yo creo que más bien hemos cambiado hemos cambiado la historia de hombre Bantú hemos cambiado la historia de hombre Bantú porque hay una cosa que dijo alguien hace poco que me gustó mucho que era el menzimo Sussó era mujer entonces el hombre no podía tomar alguna decisión sin contar con su mujer este hombre no podía no debía maltratar a su mujer ¿por qué? porque la mujer estaba presente en todo lo que se hacía en la familia en la tribu aunque no es bueno estaba presente aunque presente ausente en todo lo que se hacía estaba detrás de todo estaba detrás de todo era la que realmente tomaba las decisiones ahora bien en el hombre actual en el hombre actual la cosa ha ido reduciéndose esto no se sabría explicar por qué eso está en la mente de ellos a ver esa parte no la sabía está apareciendo más como detrás de un gran hombre y una gran mujer está sonando esto realmente sí que es en el fondo sí que es así que generalmente la mujer es la que te tiene como más esa templada es la persona sabia era la persona sabia entonces el hombre de ahora el hombre de ahora ha terminado de pisotear todas estas cosas y lo que dice es lo que va a misa y muchas veces y muchas veces ante la impotencia de no poder de no poder de no saber cómo hablar con la mujer y darle su razón recurre a la violencia recurre a la violencia física recurre a la violencia económica recurre a la violencia psicológica entiendes es una manera de hacerla sentir inferior a él es una manera de hacerla sentir inferior a él que ella se dé cuenta a como dé lugar de que él es el hombre de la casa él es el que manda él es el que da órdenes etcétera etcétera bueno ahora si ya tienes tu spoiler Jesús Caetano de lo que va a hacer la obra sufrida esto es un spoiler mira he conseguido que te hagan spoiler me ha hecho el sinopsis he conseguido que te cuenten un poquito la historia de sufrida no la he contado me ha hecho el sinopsis en cierto modo en cierto modo pero igual se nos acaba totalmente el tiempo aquí en la estancia con ustedes que ha sido muy agradable me gustaría hacerles una última pregunta primero ¿dónde será la obra de teatro para la gente que no ha visto bien el cartel y no se entera bien del lugar dónde a qué hora y sobre todo también qué espera la gente o sea qué es lo que les espera a la gente ahí delante la gente y todo el mundo sabe que Bocaman ya es un buen grupo de teatro pero qué espera exactamente ver en esta obra sufrida cómo se irán después de ahí con qué sensaciones vamos a empezar respondiendo que la obra se hará en el centro cultural ecuatunguña español español aquí en Malabo a las 6 en punto o sea 6.00 ya estaremos encima de la tarima haciendo lo que nos gusta hacer a ver que se va a llevar un mensaje un mensaje bien claro bien pulido para que puedan ir a casa a reflexionar bien sobre todo eso lo único que queremos conseguir es tocar las mentes y que uno mismo se dé cuenta de que está obrando mal y busque la forma de hacerlo bien ¿por qué? porque nadie va a trabajar en nosotros si no somos nosotros mismos ok interesantísimo pues la verdad a los dos muchísimas gracias por venir aquí y compartir con nosotros pues todo lo que va a hacer esta obra de teatro que desde ya esperemos que vaya muchísimas personas sufrirán interesantísimo el título y sobre todo también interesantísimo lo que mencionaba anteriormente encarnación que luego al final de todo el camino la persona que estaba detrás de todo cuanto se cocía pues era la mujer de ahí que muchísimas personas decían la mujer es el pilar de un hogar y si la mujer no está pues ese hogar tambalea un tanto recuerden que ellos eran los dos miembros de la compañía teatral boca mancha y tendrán una actuación hoy a las 6.00 en el centro cultural español de Malabo así que recuerden ir a apoyar y sobre todo compartir el mensaje que reciban de esta obra de teatro con otras personas la violencia no es únicamente cuestión de mujeres también les afecta a los hombres y los hombres también deben tomar acción para radicar esa misma violencia vamos a irnos ahora en la pequeña pausa y volvemos enseguida con todos ustedes con más de buenos días guinea y sobre todo con nuestros compañeros que van a traernos muchísima información ya les estáis viendo paula dani dani paula buenos días a ambos bienvenidos buena incorporación tenemos en nuestros fichajes esta mañana buenos días buenos días dani ¿cómo estáis? ¿nosotros bien? es que no ha seguido el programa estamos aquí sacando nosotros estamos con que otros análisis también ya bueno ¿qué tal tú? bastante genial me alegro que estés bien paula de blanco como suele decir el paz esa paula muy buenos días ¿cómo estás? don Barry un boro estoy mal bonji estoy mal ¿por qué? hoy es Black Friday y no he visto un mensaje que alguien me diga vamos a ir a Dom o a alguno de esos lugares para ir no te preocupes yo pensé que teníamos que llamar a urgencias y que te lleven en ambos qué urgencias yo estoy más viva que muerta yo sé que antes muerta que sencilla eres tú ya pero hoy estoy sencilla porque necesito un mensaje donde alguien me diga te vengo a recoger a las cuatro para que vayamos a la pregunta es yo ya sé a quién va el mensaje ya lo había recibido a ti ¿por qué siempre dicen en plan las chicas dicen espero que alguien me diga Dani espero que alguien me haga invítame a comer espero que alguien me haga yo no hablo de comer porque todo más mirá un océano con una cuchara ¿cómo puedes drenar un océano con cuchara? pero bueno bueno después de la primera hora de directo nos toca casi la segunda hora y vamos a entrar ahora mismo directamente con lo que son los tips del día de hoy a veces escuchaba hablar de ese del nombre debate ¿verdad? sí muchísimas veces que aquí siempre debatimos de algunos que otros temas que hoy también tenemos un tema a debatir que es muy calentito calentito pero les voy a enseñar algunas pautas de oratoria sobre cómo ganar un debate vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos hola buenos días hablemos de algunos consejos de oratoria para ganar un debate que nos deja Gemma Junca el arte de la oratoria se basa en el saber transmitir un discurso con la finalidad de persuadir a los demás pero cuando se trata de un debate en donde participan diferentes puntos de vista esta habilidad comunicativa tiene que ir acompañada de una cierta preparación ya que se tendrá que defender una postura ante misiones contrarias y contrarrestarlas para convencer a la audiencia Joseph Vizemestre Nogue profesor del curso Liga de Debate del Tecnocampus explica algunos consejos que todo orador tiene que tener en cuenta para preparar un debate aunque no se puede prever lo que ocurrirá en el escenario una buena preparación te ayudará a controlar y reconducir el debate a tu terreno destaca el profesor en oratoria la única improvisación es la que se prepara añade citando a Winston Churchill en primer lugar es necesario analizar el frame del debate el marco mental de la sociedad en torno al tema los tópicos y controlar qué significa cada palabra que se utilizará por ejemplo qué significa ser refugiado qué connotaciones tiene la palabra permitir aclara el experto en oratoria ese conocimiento ayudará a delimitar los argumentos del orador y a utilizar las palabras correspondientes para llevar el debate a su terreno si empiezas a hablar de lo que habla el otro estás perdido añade en segundo lugar Mestre destaca que independientemente de la visión que toque defender nunca se pueden dejar de lado los principios morales de cada uno de lo contrario la audiencia lo notaría y los argumentos perderían credibilidad la siguiente fase es la de la lluvia de ideas pensar argumentos para defender la postura y encontrar fuentes de autoridad para apoyarla noticias artículos académicos citas etc una vez recopilada toda esta información es la hora de escoger tres argumentos para construir el propio marco mental esta cuarta fase tiene el objetivo de hacer entender de forma clara a la audiencia el porqué de una posición el consejo es evitar los argumentos tópicos y muy utilizados es más difícil refutar argumentos innovadores y originales y a la vez el jurado los valora mucho más el proceso de preparación del debate termina con una última fase desarrollar un único hilo argumental que permita crear una tesis sólida y convincente con la que persuadir a la audiencia durante el debate es importante no alejarte de tu frame impon con elegancia tus principios utiliza ejemplos más claros anunciados más simples y aprovecha los argumentos de tus oponentes para enriquecer los tuyos ya conocemos los pasos para mantener un buen debate esperemos que los practiquéis desde donde sea que tengan un buen día es un viernes que nos tenemos que ver por ahí en un domingo y charlar entre compañeros que ya no son nuestros compañeros que estuvimos mucho tiempo en la prepa en el insti en la universidad y tenemos que quedar a hablar y debatir sobre algún que otro tema hemos visto algunos consejillos que uno debe llevar a cabo para enriquecer su intervención a la hora de dar una idea en lo que es un debate entre compañeros entre amigos o en una mesa redonda porque muchas veces solemos caer en el error de que empezamos con una idea y luego cuando el otro empieza a hablar ya nos termina de ir convenciendo y luego ya salimos desde esta línea hay que ser hay que estar firme hay que ser la caetano me mira porque él siempre lo hace lo hace conmigo siempre me teme de carcomer el coco siempre me teme de carcomer el coco para que yo apoye su idea hay que estar firme a lo que tú has estado diciendo desde un principio ¿cómo lo puedes hacer? pues primero utilizando palabras que tú mismo conozcas el significado de esas palabras uno dos también puedes basarte de artículos de otras personas que piensen o que tú apoyes en cuanto a lo que tú estás diciendo esas cosas son muy importantes sobre todo no impongas sin tener argumentos sólidos hay que imponer teniendo en cuenta que lo que tú estás diciendo va en la línea de lo que se necesita ¿vale? espero que el debate que tengamos hoy acerca del tema del día que vamos a estar abordando cada uno se mantenga en su posición como he dicho antes vendrá muy pero que muy caliente Caetano ¿qué pasa? bueno el tema de los debates debates discursos cosas así bueno el debate tienes que ir bastante no solo preparado sino tienes que tener una estrategia la que va a predominar tu puesta en escena en ese momento y se suele preparar sobre todo a los políticos y a los a los grandes empresarios ese tipo de figuras a que mantengan la calma pese a lo que vaya a pasar pese a la adversidad porque hay una de las estrategias suele ser estudiar el carácter de tu oponente saber dónde dar para que pierda la cordura y cuando ya has perdido el control en un debate y es fácil a que el otro gane no solo que gane sino que pase sobre ti y cuando ya ha pasado sobre ti digamos en el aspecto político tu figura como un líder político ya queda mermada para no decir otra otra palabra por lo tanto la parte el comportamiento la compostura la compostura el carácter de esa persona se suele trabajar muchísimo tiempo más que lo que es el mismo discurso a poner en escena esa es una de las estrategias Jesús nos ha dado un punto de vista político aplaudí tu creía que él es politólogo también porque no estoy muy metido y nosotros somos los pirenistas somos los que solemos estar ahí para mediar la situación por si la cosa sale de control así que Jesús muchísimas gracias a veces nos ha gustado Jesús hemos escuchado también el vídeo ahora vamos a ir directamente porque ahora nos queda poquísimo tiempo y tenemos que reírnos porque no podemos saltar de sección y como todos los amantes de Buenos Días guineas saben que es lo que toca ahora vamos a ir directamente con los zaping Dani así es con los zaping no porque este nos gracias Paula y ahora bien audiencia entramos en la sección zaping así es buen día y es viernes y el cuerpo lo sabe como lo amatizó antes de aquí mi compañera Rosmi la hora de comenzar con este programa y ahora bien vamos a comenzar con el primer vídeo de la mañana y tiene como nombre momentos de caídas vamos a verlo 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 cuando ves un vídeo así tienes que decir una cosa cuando entra ese dolor no solamente es poner la mano así ¿sabes? porque eso dure bastante la verdad que hemos visto momentos muchas caídas muchos golpes y la verdad que es lamentable la situación llevas un dolor que no veas y como están bueno al señor este el piloto y bueno este tipo de suerte tuvo suerte macho esos dos son los para no decir dos distraídos el del tronco que no sé qué quería hacerlo con tan solo ir arrastrándolo lo podías echar pero ¿por qué lo quieres cargar si pesa más que tú? bueno dice que no no me interesa a mí sino que vamos los dos vale si me quieres echar pues yo también voy en plan de que no voy en paz tiene que también te doy una Santa Claus llegando a la costa de Luba la verdad es que sí o llegando en Anobond oh señor vaya por Dios pero sí son cosas que que pasan y ahora bien vamos a hacer antes de poner el siguiente vídeo de la mañana voy a hacer una pregunta aquí a mis queridos compañeros a ver más a Paola porque tú vas en el gym ¿no? Iba ¿a menudo? Iba Ibas ya has visto un momento un poco diferente esta gente que suena elevar pesas y todo esto ya has visto como alguien tiene un día gris por decirlo de esta manera que todo se le cae encima sí bueno no lo he vivido en el gym que iba pero muchos vídeos hemos visto quizá no a quien tenías que preguntar es a ella bueno Rosmila nunca me ha contado ¿vas al gym? ¿vas al gym Rosmila? ah no ¿qué pasa? ¿qué tiene que ver mi vida personal con lo que está haciendo el señor Dani aquí? sí va al gym bueno son cosas que pasan no sabe que el gym también es una vida en plan ok no pasa nada no me entran detalles vamos a ver el siguiente vídeo de la mañana y tienen como nombre momentos en el gym vamos a verlo no se tiene no se tiene no se tiene antes de venir a llegar es que ni de la gente que son tan imprudentes no se no se no se muchísima imprudencia a la hora de quitar ya lo que es la pasta este producto ¿qué pasta? me da miedo me da miedo ¿qué pasta? puedo llamarlo así yo que sé me da miedo una buena una buena papilla papilla de color amarillo se supone que uno mismo debe conocer cuál es su límite de peso sí no vas a ir a cargar más de lo que realmente puedes cargar solamente por querer ponerse croissant o por querer querer ponerse yo qué sé mira el señor del tembete el tembete es que no puede no puede con eso no puede como mínimo madre mía tío eso es lamentable de hecho bueno si no puedo con esto pues no me voy al simple lado en mi casa cargo lo que sea y nadie me va a ver si no tengo intención de ir a competir ¿por qué llegar a estos extremos? ¿para cargar qué? ¿para cargar a quién? para lucirse bien ¿qué lucirse bien? tú le has visto con un peso normal puede lucir bien algunos de estos con buena estructura no lo tienen se ponen en riesgo a ellos mismos bueno no aparece Hércules cosas que pasan mira cómo se desploma y en el peor de los casos su cara da junto el caso de este chico es como que Lenron Marreo porque suele cubrir mucho o sea el aire sí pero bueno el oxígeno vamos al siguiente vídeo de la mañana realizador gracias el siguiente vídeo de la mañana tiene como nombre te voy a aprovechar vamos a verlo de la mañana ¡Gracias! Yo me voy con las tres cosas Y ahí está Aún teniendo un premio Yo ya les he reconocido Que sus vídeos están ondeto Pero aún así van a celebrar lo que es eso Pues nunca falta el momento ese De que el hombre, el mayor Siempre tiene que aprovechar Las cosas del menor, ¿no? Ahí vemos el vídeo Donde están disfrutando del premio La celebración Que tendría que ser pasar en armonía Pero resulta que Aún así Siguen con los juegos Y el menor siempre mostrando Que tiene una cabeza totalmente grande La verdad Como decimos por aquí Cabeza grande Cabeza grande, ¿no? Pero en ese sentido Si yo ya tengo garantizadas Las dos botellas Y el pan que yo me he traído Sufriendo Me lo llevo No, es que disfruta Viendo el de sufrir al otro Disfruta viendo el de sufrir Nadie va a hablar de la mezcla del pan Y el, no sé si champán sin alcohol Betón No, no Y no solamente es uno, ¿eh? Los dos colores ¿Ya quieres ver qué produce? No, pero es que Probé una vez Ese champán azul Tío, sabe fatal Es sin alcohol O sea, ¿qué es eso? Lo probaste con pan de molde Igual el pan de molde Mira, déjame Esa es una bomba de azúcar azul Ya está Es que la fama que lo ha hecho Pensaba que ha hecho lo mismo Que este hombre, ¿no? No, no, no Bien frío Yo, ¿qué es eso? Pero el del otro Si es amarillo El amarillo El amarillo, ¿no? Claro, es otro tipo de cosas Ok Vamos a ver el último video De la mañana, ¿no? Hoy es viernes Y tiene como nombre Tengo un atajo Vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está, ¿no? Acaba ya encontrando a sus colegas Bueno, lo que dicen por ahí Que el atajo es lo más Bueno, te hace llegar rápidamente La cursi Haciendo la cursi o la cursi Todos llegamos a broma La cursi existe La cursi no existe Yo sé que existe la cursi Madre mía Ni siquiera me entiendes Los hijos de Adán y Eva Uno de los dos Caín y Abel Bueno, Caín y Abel Uno mató al otro Sí Y este fue castigado A dar la vuelta Corriendo Este tío corre más Que el Caín Ya te digo No, yo creo que son los efectos En el vídeo No, claramente que son los efectos Hacen la carrera Hacen la carrera Normal Pero la cuestión es Lo que va de Sí, sí, sí Mare mía Ya me parece Al dibujo ese ¿Cómo se llama? ¿A quién vais a ver? Kirikú Ya me suena Kirikú Pues bueno Antes de irnos Compañeros Nos quedamos con uno A ver ¿Con cuál nos quedáis? La cursi La cursi La cursi Ok Rosmela Betón Betón Hoy es un viernes Y antes de ir en casa Vamos Pues sí Me quedo también con ese Betón Ok Pues yo también comparto Con Con Sí, sí Con la cursi O la cursi Ok La cursi La cursi Lo pongo yo Ok Audiencia La verdad que Muchísimas gracias Compañeros Compañeras Hermanos y hermanas Que estáis ahí En vuestras casas ¿No? Disputamos lo que son Las mañanas 2.0 Díazonga Televisión Buenos Días Guineas No falta más Y con eso Les digo siempre Que hay que pasarla bien Es un buen fin de semana Y nos veremos en lunes Y con eso les digo Que les quiero ver aquí En la próxima semana Así que buen día Y que sean todos felices La audiencia de buenos días El hecho de que El hecho de que tu marido Cobre más que tú Influye de algún modo En cómo os lleváis en casa Contarnos un poquito Que luego somos muy curiosos Y sobre todo Nos gustaría compartir aquí Dani Nos vas mirando En las redes sociales A ver si alguien Nos escribe a través de Buenos Días Alguiena 2.0 En Instagram O en TikTok Donde sea Como quieras En este momento Nosotros volvemos En nada No se muevan Ya estamos Ya estamos Y ya estamos Todos los que Podemos estar Para abordar El tema del día Esta mañana Se han incorporado Recientemente Dani Quindambú Pilar Y Hilario Hilario Pilar Dani Buenos días Ambos Y bienvenidos Buenos días Gracias Ya sé que estáis bien Voy a quedarme La pregunta Ya sé que estáis bien Y el tema del día Espero que Sea lo que yo espero Yo ya decía No sé que esperas tú Yo ya espero La que se avecine Porque aquí va a haber Cada opinión Señores En la relación De pareja El salario Debería influir O influye Antes de cualquier cosa Mira Lo primero Siempre Lo primero De ese tipo De temas Del día Y es Escucha realmente Que dice De ellos Los protagonistas De la mañana De hoy Sí Yo diría Que si El salario Influye La relación De parejas Porque Si no tienes Un buen salario No podrás Atender A tu pareja Depende De la pareja Porque como sabemos La población Que tenemos La mayoría De las parejas Tienen mucho Que ver Con el salario Para poder mantener A tu pareja Esto está más Que claro Sí o sí Entonces Depende De cuánto Es tu salario Así veremos Cómo Debería Tu relación Bueno Yo creo Que no Porque En una relación Si el hombre Bueno Cobra una cantidad De dinero Si la mujer Acepta estar Con él Si yo no creo Que podría importar Solo el amor Que se siente Entre los dos Ya la mujer Podría aceptar La cantidad Que el hombre La puede dar Personalmente No A mí no me da igual Sinceramente Pero La sociedad Está cambiando Mucho Ha cambiado Demasiado Y eso está Ya no tiene Que haga Y eso está Llevando La sociedad En resumen La sociedad Se está Loñando de todo La idiosincalidad Que estamos teniendo Ha cambiado La relación Es bastante Antes era Un 50 50 Ahora es Un chico No puede mirar Una chica Que no le puede Mantener Una chica No puede mirar Un chico Que no le puede Mantener Porque mi amigo Va a decir Porque mi amiga Va a decir Así que Para mí Ahora mismo La sociedad Es la responsable De todo lo que Está pasando Si yo creo Que el salario Influye En la pareja Pero lo que pasa A veces Que El dinero No hace la felicidad Es lo que Muchas veces Tenemos que Entender Pero no hay felicidad Sin dinero Lo que pasa Es que En una pareja Cuando el hombre Es el que Más cobra Tiende a A cubrir Las necesidades Básicas De lo que es La familia Los hijos Y todo Pero muchas veces Cuando se declina Con esta misma balanza Se declina Hacia la mujer El hombre Lo ve como Una amenaza Es lo que Muchas veces Ocure Y eso Se le ha Desequilibrar La pareja Es lo que Puedo opinar Porque Durante la historia Contemporánea Hasta ahora Es el hombre El que siempre Es Digamos Que Se Se le ha Dado más Oportunidad En cuanto al mundo Laboral ¿No? Y cobrar O cobrar más Y a la mujer Mucho menos Muchas veces Y es que O sea De ¿Cuántos eran? Cinco A cuatro Personas ¿No? Y prácticamente Tienen la misma Opinión Todos No La mujer Sabiendo No Quiero El salario ¿Cuatro De tres? Ya me dices Tú En ese caso Que Que Si Eso Fue Ya que Es una Una Empuesta No 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 oficial Pero Vale Para el programa Hay que saber Que han entrevistado A tres A tres Chicos Y una chica A ver De haber De haber Equilibrado A ver Que Que diría Entre todos Bueno aquí lo vamos a equilibrar Primero mira Vamos a centrarnos En el tema Realmente Estamos hablando Aquí De que Si el dinero Si el salario Influye En la relación Si influye En qué sentido Es que yo No termino de entenderlo Si influye Si llega a condicionar La estabilidad De la misma Relación Yo creo Yo creo Personalmente Que depende De cada pareja Y de cada uno El dinero No es el problema El problema Somos nosotros Y los objetivos Con los que Estamos En una relación Que uno cobre más Que uno cobre menos Ya depende De nosotros De lo que esperamos De nuestras parejas Porque Hay parejas Donde la mujer Puede cobrar más Y no hay ningún problema Ha habido un chico Que lo ha matizado Ahí que cuando el hombre Cobra más Cubre las necesidades Del hogar Del hogar Y todo Y la mujer Está ahí Y cuando es que la mujer Es la que cobra más Pues el hombre Se siente como que Ya le están quitando Su lugar En la relación Por eso yo digo Todo depende De la misma pareja El dinero No es el problema El dinero No es el problema Los dos podemos El dinero no habla Claro No, el dinero No habla No tiene pies El dinero No es el problema La ambición nuestra Es la que condiciona Nuestras relaciones Con nuestros dineros Yo por estar Con una persona Y me da igual Cuanto cobras Y el día en que cobras Pero el problema Suele ser El problema suele ser Que hay hombres Que te dicen Que no tengo dinero Pero que después Tenga otra casa Donde sí paga La manutención Por ejemplo Conozco una pareja El hombre Cobra menos Y la mujer cobra más La mujer es la que matricula Pero ¿Qué pasa? Que el hombre Sus gastos van a su familia No, no tengo dinero Porque mi hermanita Me ha llamado Porque sus hijos Ahí empiezan los problemas El problema no es Que él cobre menos Y que la mujer Compre más La cuestión es ¿Cómo nos organizamos Dentro de la casa? Claro Yo creo que estamos llevando Bueno, es verdad Lo que está diciendo Pilar Y lo que han dicho La gente que nos ha Está respondiendo Lo estamos llevando A una vertiente Un tanto En la sociedad En la que vivimos Pero sin pensar En el ámbito De lo económico Por decirlo De esa manera Quiero llevar Bueno, puedo pensar Que lo estoy llevando A ese sentido De lo económico Se suele decir Que el dinero No da la felicidad El dinero Sí da la felicidad Tú cuando sabes Que no tienes Ni un franco Y tienes que venir A trabajar Esto ya no te provoca Preocupación No te provoca Estrés No te provoca Yo quiero pensar Que eso es lo mismísimo Que puede pasar En una relación En una relación De pareja Sabéis que Las clases comienzan Dentro de poco Los niños Tienen que ir a clase Tienen que comprarle El material Y tienen que matricular Tienen que hacerle El desayuno Toda la mañana Y no tenéis Un franco, jefa ¿Cómo mantenéis A ese niño? La mujer O el marido Empezará a exigir Que se empiece A acotar Lo que son Dejar de Acotar Lo que son Ciertos gastos Ciertos gastos En casa Por ejemplo Y la mujer Ve que No es necesario Hacerlo Porque realmente Hace falta Por ejemplo Dejar de tomar La leche En polvo Para decantarse A la leche Condensada Y ve que Eso no es bueno Para los niños Y empieza a haber Discusión En una relación Reduce la calidad De vida Por ejemplo A la mujer Se lo dicen Y los niños No están acostumbrados A eso Como esos ejemplos Hay muchísimos más Estoy poniendo O enfatizando Esos Porque son Los más básicos Tú imagínate La relación Va a empezar A deteriorarse Y va a haber Esas discusiones Todos los días Yo sí creo Que el salario Influye Muchísimo En el bienestar Vuelvo y digo En el bienestar De una relación Y estabilidad De una relación No en el sentido De que tú quieres Ir a ligar A una chica Y porque tú No trabajes Por ejemplo En banjo La chica No va a querer Salir contigo No me refiero Eso ya Sí pues Estoy diciendo Que sí es verdad Lo que ha dicho Pilar Y los demás Que eso pasa En nuestra sociedad Pero yo lo quiero Enfocar En el sentido De lo económico Y en las relaciones De pareja Que ya están viviendo Juntos Yo sí quiero decir Que el salario No condiciona No condiciona Pero yo Quiero matizar Que el dinero Sí que condiciona Porque Hablamos Del salario Sí condiciona El dinero Uno puede cobrar Quizás Uno cien mil Pero teniendo Otros enchufes El dinero Sí condiciona Pero el salario No condiciona Lo estamos hablando Dani y yo Que yo Si tengo una familia Mi nómina En la nómina Yo cobro Ciento cincuenta mil Pero yo Tengo otros business Otros business Que Me generan Más ingreso Tú me entiendes Cuando yo Yo tengo Un salario De cincuenta mil Y los business Sobrepasan A quinientos mil Yo voy a suplir Las necesidades De mi familia No es el salario Quien está entrando ahí Sino el dinero Sino el dinero El dinero Sí que puede condicionar Si lo que yo traigo Pero el dinero El salario El salario Entenderlo en el aspecto De el dinero Que entra en casa Sí el total El total de los ingresos El total El salario Sin importar que sea El No es el salario Si nadie Asobra Estamos Estamos hablando Estamos hablando Del salario Final del mes Al final del mes Tienes una Tienes una Y al día Por un business Yo puedo traer Trescientos mil No es No es mi salario Es el business Que yo he hecho En eso Y yo traigo Y yo lo traigo En eso Yo quiero Yo quiero que Podemos entendernos En ese aspecto Porque estamos hablando Que si uno cobra más El otro cobra menos Y tal Estamos Y cuando se habla de eso Estamos hablando De la mensualidad Que uno cobra al mes Y lo trae en casa De su nómina Ok Eh Dani Perdón Sí Pero Claro Cuando Cuando El tema pone Si el salario Si el salario Hay que entenderlo Como la capacidad Económica Que tenéis Ustedes Cada mes O cada tiempo El dinero Que entra en casa De hecho Una persona El salario Viene a adoptar solamente El salario Es estatal No Mira El salario Es estatico Hoy Yo puedo traer 30 mil Al mes Al mes Quizás hoy Eso En este mes Con los business Quizás yo Yo pueda obtener 300 mil El próximo El próximo mes Con los business Yo puedo traer 250 mil El salario El salario Es estatico Algo estatico Figo Que al mes Yo traigo En casa Es salario Figo Que traigo Pilar Yo creo que Desde esa Esa vertiente Perspectiva A lo mejor Y si Hilario tiene razón Habla de Un salario Fijo Fijo Que es lo que Percibe la persona Pero luego Igual también Puede ser que Generalmente Cuando hablamos de salario Aquí no queremos Hablar de ese Estatico Hablamos más o menos De los ingresos El total de los ingresos Hay gente que no tiene nómina Pero al mes Puede facturar Y personalmente Iba a decir que Ah sí Yo sí creo que sí El salario Infríe en lo que es La relación de pareja Es lamentable Tener que decirlo Pero es que La realidad Y hemos visto Personas que Tienen problemas En sus relaciones Porque a lo mejor El hombre cobra Mucho más O bueno Generalmente Generalmente Es porque la mujer Cobra mucho más Que el hombre Y por ende La mujer tiende A querer estar Por encima del hombre Y eso obviamente Va a crear Fisuras en la relación Y como decía Anteriormente Pilar Sobre el tema Hay muchos hombres Que sienten Que hay ciertas Responsabilidades Del hogar Que les corresponde A ellos hacerlo Y si ve que no lo está Si no se siente Minimizado Se siente Desplazado De sus responsabilidades Y eso pasa Muchas veces Imagínate que vives Con tu pareja Y la mujer Cobra 500 mil Y tú cobras 100 mil 250 mil La mujer obviamente Va a tener que ocuparse De más cosas en casa Que tú Y tú como hombre Y más concretamente Hombres van tú Como somos nosotros Aquí en Guinea Ecuatorial Vas a sentir Como que Ay Dios mío A mí me enseñaron Que el hombre Es el que se encarga De la casa A mí me enseñaron Que el hombre Tiene que hacer esto Esto y esto Y cuando no lo estoy Haciendo yo Me siento como que Ya estoy siendo un mantenido Como que ya soy un tete La gente en el barrio Me va a ir Burlar a que choco Mi mujer es el que me compra Incluso la ropa Y esas cosas crean Al final Muchos problemas En las relaciones Y ya hemos visto Hemos visto Muchas veces En las redes sociales El famoso meme Ese de Con la mujer La que paga la casa Y paga todo En el duerme el hombre Todo lo hemos visto aquí Son situaciones Que lamentablemente existen Por más que queramos Decir que no Yo digo que no condiciona Yo creo que depende mucho De como se haya dado Esa unión de pareja Eso mismo Digo yo Y yo lo voy a decir aquí Públicamente La mujer me ha ganado Más que yo Hablo con toda la sinceridad Y no tiene que ser Ningún problema Pero yo siento Que dentro del salario Que tengo Yo me ocupo Prácticamente Casi del resto O sea de las cosas Ella ayudará En una que otra cosa Y Y por eso digo Que no lo condiciona Porque lo que acaba De decir Milán Yo lo tengo Como ejemplo Por decirlo así Yo lo tengo como ejemplo Pero Yo sigo sintiendo Que tengo la responsabilidad De hacer una cosa Y la otra Y la otra Y la otra Yo creo que Lo que acaba de decir A mí es importante Vos habéis dicho Anteriormente Que eso depende De como Os habéis conocido O que percepción Le has dado A esa persona A la que vas a ligar En ese momento Por eso digo Que ya Depende de A la que vas a ligar A la que vas a ligar En ese momento O al que vas a ligar Porque hay chicas Que también ligan A los chicos No ligéis aquí Mira Rosmina Has mencionado algo Que Se me ha pasado Pero voy a ir Con lo que ha dicho Paula Paula El dinero No da la felicidad ¿Sabes? La felicidad Está en cada uno De nosotros Porque si tu felicidad Ya depende De lo que tú vas a obtener O lo que quieres obtener Nunca nadie Será feliz En la vida Porque siempre Estamos necesitados De algo Ahora bien Hay parejas Yo pienso Personalmente Que el dinero De cada quien Es suyo Estamos Somos pareja Cada uno Trabaja Y cada quien Hace con su dinero Lo que le da la gana Ahora bien El aspecto De los planes Y los proyectos Se sientan Y se hablan Entre los dos Independientemente De cuánto gana Independientemente De cuánto gana Si es algo Que queremos hacer Entre los dos Pues sentamos Y lo hablamos Ahora Que el dinero Venga a ser El problema Porque tal Es que ya A veces Llega el punto De cada uno Ya tienes planes Independientes ¿No? Yo tengo mi dinero Pero quiero que Con el dinero De tal Hagamos tal cosa Trabajo Pero quiero que El dinero De tal Hagamos tal cosa Y yo pienso Que no debería Ser así Es cierto No deberíamos Que no Porque Caetano Y yo estamos Si él trabaja Él ya está obligado A hacer todo Lo que yo quiero Que haga con su dinero Yo pienso Que no debería Ser así Caetano trabaja Él se esfuerza Despierta en la mañana Madruga Y él mismo Debería sentarse Y decir Mira vamos a hacer Tal y tal cosa Porque es el que lo gana Nosotras también Trabajamos Madrugamos Nos esforzamos Tenemos nuestro dinero Nos damos nuestros caprichos Pero si queremos Hacer algo entre los dos Nos sentamos Nos planificamos Y organizamos Es lo que yo pienso Respecto al dinero Ahora bien Los problemas Vienen a surgir Cuando Yo lo sigo repitiendo Cuando cada uno De los dos Ya tiene planes Independientes Porque no Mi familia No sé qué tal Porque los hijos De mi hermana No sé qué tal Porque tú Tú ya tienes que ocuparte De la familia De tu marido Cuando la mujer También ya tal O sea Esos desajustes Son los que suelen ir generando Problemas económicos Dentro de la familia Una cosa Es el deber Que es lo que debería hacer Que es lo que debería hacer Que mira Yo conozco a Hilario Conozco a Caetano Conozco a Dani Somos pareja Y planificamos Y planificamos Como jóvenes Tú cobras tanto Yo cobro tanto Hacemos el plan Y lo que va a hacer Nuestro día a día Durante todo el mes O a lo mejor El proyecto que tenemos en común Que luego Muchas veces suele ser eso La gente percibe Las relaciones Como algo en lo que Mira A lo mejor estoy de paso Y ya está Una relación Realmente es un proyecto En el que tú debes invertir tiempo Debes invertir muchísimo O sea Los dos debéis invertir En esa relación Entonces Sentaros Hablarlo Y sacar Lo que realmente debéis hacer Y llevar adelante La relación Y el día a día De hecho Pero ¿Qué pasa? Perdón En una relación Cuando dos personas Se llevan bien Muy bien La mujer puede ganar Un millón Y el hombre Cien mil Ni un vecino se entera Así es Ni un vecino se entera Yo creo que es más El caso del tipo De mentalidad Sí Es lo que estoy diciendo Las personas Que forman esa relación Sí Depende de cada uno De nosotros Y luego está Mira También está el aspecto De cultura Tradición Sociedad Sobre todo La idiosincrasia Está ahí Y Eso afecta Sí o sí Esto tiene que ver Sí o sí Como ha resaltado Mila Ha dicho Si tenemos Algo en común Hablamos los dos ¿Tú entiendes? Pero El sentir Cuando yo ya me siento Desplazado Es mi mente Me siento desplazado Mi mujer es la que compra Cuando yo entro por la casa Miro la tele Miro las sillas Todo bien Es que Digo Aquí no hay nada Que me identifique a mí Como hombre que soy Es lamentable Pero es así No es que deje de considerar A mi mujer Estoy simplemente Marginando a mí mismo Mi hombría Es que es así Es lamentable Pero es real Que tengamos una discusión Un intercambio de palabras Ella y yo Y me haga ver Que me estoy esforzando Menos Yo como hombre Y ella se está Digo A Paula Te voy a pagar la casa Te voy a hacer una cosa Porque a veces pensamos Que va a ser pasajero Y llega un momento En que Sin darte cuenta Ya estás viviendo Con esa persona Pero la has acostumbrado A todas esas cosas Entonces llega un momento En que posiblemente Dejas de ser Esa persona Con esos ingresos Y empieza a bajar la cosa Como a cualquier persona Y tu mujer Termina trabajando Y posiblemente Ganando más que vos Al final la chica Está acostumbrada Que vos vas a hacer Siempre tal Pero hoy ya te ves Condicionado Porque ya no tenés Las mismas posibilidades Que antes Y todo eso ¿Por qué? Porque la acostumbraste A ciertas cosas Y en el periodo de tiempo Que llevaron Desde el principio Hasta el momento Nunca cambiaste El eslogan Nunca cambiaste El discurso Y las formas ¿Me entiendes? Entonces al final Terminas teniendo Ese tipo de problemas ¿Por qué? Porque No has generado Otra sensación en ella Claro Entonces es una cosa así Aunque dejes De tener esos ingresos Mira Lo habláis Hay gente Que termina Las relaciones así Si ya no puedo Si ya no puedo Darle a todo Lo que ella espera Porque hay mujeres Que tampoco entienden El día que el hombre Deje de trabajar Ya está Entonces condiciona Aquí Por eso Es lamentable Es lamentable Pero sí Al final Condiciona Es lamentable Pero condiciona Algunos No a todos Es lo que digo Depende de realidades Mentalidad Y educación Educación Sobre todo Por ejemplo Por ejemplo Hubo un tiempo Que había Empresas aquí Había mucha gente Que trabajaba Tal 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 Precisamente Por esos momentos Todos ganábamos dinero Pero el hombre Seguía haciendo El que tal Lo otro Si ahora Una vez que terminó Esta era Las empresas Se fueron Los salarios Se redujeron Ahora ¿Creéis que Todas esas relaciones Que estaban Terminaron? No No todas No todas Entonces ¿Y cuántas Están tambaleándose? Por eso Estoy diciendo Estoy diciendo Depende de cada uno Bueno Cuando se sangra Es porque ya Hay una herida ¿Qué pasa? Cuando se sangra Es porque hay una herida Mira, mira Bueno Aparte de la adversidad Siguen Finalmente Estamos ya A 9.59 Minutos Y aceramos Lo que es el programa De hoy Pero antes Un consenso Final Después de todo Lo que hemos compartido Aquí ¿Te parece finalmente Dani Que el dinero Influye en cierto humor ¿Sí o no? Bueno Si hablo de mi perspectiva Creo que no debería Pilar De los problemas Que puedo tener En la relación El dinero No es uno de los La pregunta La decía ¿O no? Por favor ¿Sí o no? Bueno, no 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 Yo no le veo ¿Paula? Debe ser no Pero en la realidad Es que sí Sí No No Entonces no ¿Caeta no? No No Es su opinión Es su opinión Yo creo que sí Personalmente también digo Que sí Que en cierto modo Influye Es lamentable Pero sí Influye Hablábamos un poquito Hoy sobre lo que es La influencia Del dinero En las relaciones De pareja Mañana lunes Volveremos con más Información de buenos días Guineá Y sobre todo Muchísimo mejor Recuerden tener Excelente fin de semana Descansar muchísimo Ser muy felices Y sobre todo Amar mucho a vuestras parejas Sí Lunes Y nos vamos muy sonrientes Sí Música 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 ¡Suscríbete al canal!